Música 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 Era el 3 de agosto de 1492 en Puerto de Palos. Cristóbal Colón, de origen genovés, partía hacia el oeste por el océano Atlántico con la idea de llegar a las Indias. En busca de metales preciosos, seda, especias y otros objetos exóticos. Tenía la firme creencia de que el planeta Tierra era redondo y podía circunnavegar el océano de una inmensa superficie de 106.5 millones de kilómetros cuadrados para trazar una nueva ruta marina hacia el continente asiático, distinta a la ruta terrestre marcada en la antigüedad por Marco Polo y del mar Mediterráneo. Que en aquella época se encontraba conflictuada y obstruida por los turcos otomanos en su área de influencia. Después de varios intentos, Colón logró convencer a los reyes católicos de la incipiente España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, para financiar su viaje exploratorio. El acuerdo se firmó en el documento llamado Las Capitulaciones de Santa Fe. Hombres y mujeres arahuacos, habitantes de las Islas Santillanas, que no figuraban en ningún mapa europeo, atestiguaron la llegada de Colón a Guananí el 12 de octubre de 1492. Ataviados con pequeños objetos de oro, los taínos captaron inmediatamente la atención de los extranjeros. Con una amistosa recepción, les proporcionaron agua y alimentos sin imaginar los honestos sucesos posteriores que estos padecerían. Con el aliciente de ser el beneficiario de 10% de las riquezas y ser gobernador de las nuevas tierras descubiertas, y además de tener el nombramiento de almirante del mar oceánico, Colón inmediatamente comenzó a indagar sobre el origen del mineral y sus posibles yacimientos, explorando las otras islas santillanas de lo que hoy es Cuba, Haití y Santo Domingo. Apresando para ello a nativos para que sirviesen de guías y esclavizarlos en nombre de la corona y de la fe católica. Pero ¿cuáles fueron las motivaciones, circunstancias y herramientas que propiciaron este suceso histórico? Corría el siglo XV marcado por el Renacimiento Europeo, la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, situada en un acontecimiento histórico, la caída de Constantinopla a manos de los turcos. Un renacimiento en las artes, la ciencia, la cultura, de alejarse del dogma en búsqueda de la razón, de una sociedad agraria a una mercantil, el inicio de un cambio en la percepción de la mujer, de ser generadora del pecado a un modelo ideal de belleza y placer, la invención de la imprenta pero fundamentalmente la revalorización del ser humano como elemento central de la construcción de su historia, del teocentrismo al antropocentrismo, el humanismo. Desde el punto de vista político, en esta época se inicia la constitución del Estado moderno con una forma de gobierno monárquico. Los monarcas concentraron el poder e impulsaron la concientización de la identidad nacional en una unidad territorial determinada, de una Europa fragmentada. En el conjunto de las naciones europeas de la época existían rivalidades, intenciones de conquistas y alianzas selladas en matrimonios, pero sobre todo necesidades de toda índole que requerían de ser satisfechas con recursos propios más allá de sus fronteras. Portugal inició sus viajes exploratorios y de expansión territorial con la toma de la Ceuta en 1415. Impulsados por Enrique el Navegante, hermanos del rey portugués, iniciando así la era de los descubrimientos. Bordeando el continente africano, los portugueses lograron trazar una ruta para llegar a la India. España, un Estado-nación en proceso de constitución, hizo lo propio financiando a Cristóbal Colón en sus viajes exploratorios para poder obtener principalmente metales preciosos como oro, plata y especias, y de esta manera financiar las guerras, tener medios de cambio para comerciar y acumular riqueza. Otro factor importante que incidió en el éxito de las exploraciones fue la ciencia y tecnología, el desarrollo de la ingeniería naval y la cartografía, permitiendo afrontar el gran reto de navegar grandes instancias, tener el control de la dirección de las embarcaciones, como las carabelas y galeones impulsados por las velas y el viento, con ayuda del astrolabio, la brújula y el cuadrante. El descubrimiento del continente americano tuvo un impacto trascendental en muchos aspectos, tanto sociales, étnicos, poblacionales, económicos, políticos y culturales. Además, impulsó a otros países de Europa a emprender viajes exploratorios en los que se ha llamado el colonialismo moderno, en su primera fase. La colonización del continente americano acabó con la vida de aproximadamente 56 millones de indígenas, es decir, el 90% de la población nativa, de acuerdo a estudios científicos realizados por expertos de la Universidad Leeds y la University College London de Reino Unido. Por último, podemos destacar el pensamiento avanzado de ilustres hombres del Renacimiento, su humanismo, sus diversos aportes como el cambio de la percepción de lo femenino y sus condiciones sociales. Sin embargo, estos aportes se han permeado muy lentamente en estos últimos cinco siglos. Aún en la actualidad, existen ciertos prejuicios del medievo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!